La selección mexicana y América compartirán a Diego Lainez en las próximas semanas. El jugador de 17 años fue convocado por el tri de dicha categoría para preparar el Mundial de India y mientras esté en la concentración, solamente la dejará los fines de semana para estar a las órdenes de Miguel Herrera en Las Águilas. El juvenil americanista se concentró este lunes con la selección mexicana sub-17 en el centro de alto rendimiento de cara al Mundial de la categoría que se llevará a cabo en India y está a poco más de dos meses de dar inicio. De acuerdo a la programación de esta ocasión, la concentración será hasta el 6 de agosto. En ese periodo de tiempo, el jugador del cuadro azul crema estará en entrenamientos continuos con el tri de su categoría, además de que disputaría el torneo cuatro naciones frente a India, Chile y Colombia. Los primeros días de cada semana reportará con el tri, mientras que cuando se acerquen los partidos de liga con Las Águilas, regresará con su club para estar disponible para los partidos contra Pachuca y Pumas, respectivamente. De esta manera, la Inez vivirá las próximas semanas entre los dos equipos, con el fin de aportar tanto al tri en su preparación a la justa, como con Las Águilas en el Apertura 2017.